celos yo empiezo la miradita que miradita? que la llevas? no, no tienes una miradita, que era la hora 12.25 me la preguntas y listo 12.25 me la preguntas y listo no es tan difícil obviamente estoy ocupada, no me voy con el celular si tanto pensas que te estoy mirando en celulares por algo que será y si escenita y si vos empezaste la escenita la escenita revisame lo de arriba a abajo de izquierda a derecha, pero dame el tuyo porque? porque sospecho que sospechas? si vos sospechas es porque vos lo hiciste be likes viste likes? be likes a quien? si es el jugador de fútbol puedo explicarlo esto es un testimonio personal esto se esta volviendo la realidad mira martivenza disculpame a mi no me vengas con cuentitos? no 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 a mi no me vengas con cuentitos a mi no me vengas con cuentitos porque te conozco de arriba a abajo hasta el mínimo pelo acá vos no me conoces en nada todas las cosas que te digo de mi no se las acuerdas después esto es personal? o me parece? yo conozco todo mira rubia pelotuda dame a mi no me conoces a mi no прям y vengas jajajajajajja dame no me pinta boludo en serio le andas tirando likes a a este, que a esta, que a esta que al fin deh salgamos con esta que al fin резalgamos con este Disculpame, no voy a decir nada El otro día, vos en la fiesta En la Brush ¿En la cual? Brush ¿Qué? La brush ¿En esa fiesta? ¿Qué anduvo pasando? Vos te ibas saltando De valle en valle Pero llegó una boluda a la lerde ¿Y qué tiene? ¿Que andes saltando en valle en valle? No explica que andes saltando de tantita flaca Otro culo Me dijiste que te confundiste Me confundí ¿Y el culo pensé que era el tuyo? ¿Eso pasó? Sí ¿Eso pasó? Sí pasó ¿Eso pasó? ¿Tampoco te importó? ¿Eso no sucedió? Si no me acuerdo, no pasó Dijo Karina la princesita ¿Y si no me acuerdo? No me acuerdo Y si no me acuerdo No pasó Eso no pasó Entonces no me miras con inventos Porque cuando vos le andas dando like Te vi Te vi Te vi Te voy a relajar un poco ¿Qué es el mensaje sos? Te vi ¿Qué es el mensaje sos mi mamá, boluda? ¿Soy tu mujer? Soy tu No, no, no Soy tu mujer Esto recién empieza No podemos empezar Con esta escena de serios Llegamos dos semanas saliendo No, dos semanas las bolas Luciana Dos semanas Para mí Te identificaron cuatro años Que vos seas una lesbiana intensa No es mi problema, eh Disculpame que te lo diga Recién las... ¿Dos semanas? Me dijiste que no Todavía no querías nada serio Que estabas saliendo de otra relación No sé qué, no sé qué, no sé qué Ahora me venís con esto ¿Qué es esto? ¿Qué sos? ¿Qué flasheás? Yo no te conocí así, eh Hace dos semanas Eres muy diferente, la verdad Cuando te conocí En ese café En ese café No, mira Te soy sincera Soy agente secreto No, 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 no Dufensmears soy una grandísima admiradora Perdón Ay sí, divina Perdón por toda la gotérica Perdón por toda la gotérica Perdón por toda la gotérica Dufensmears, malvados Y así No sos dufensmears ¿Cómo? Dufensmears jamás dirías Dufensmears Ah, dufensmears Dufensmears Malvados Dufensmears Dufensmears No, eso es todo un nombre falso, ¿sabés? O no, vengas acá a corregirme en apellido ¿Quién sos? Vos, caneta de mierda Que venís acá Me decís te quiero La relación de dos días ¿Qué dos días? ¿Qué estás moviéndote loca? Esa fuiste vos Yo te dije Todavía no me la pasas con calma Y vos sabes lo que hiciste Soy dufensmears No sabés con quién estás hablando Me mentiste Todos los días Ahí con el ornito rico de mierda Que ahí que se come Que van Que viene Que salta Que huele ¿Qué hago? Estoy loca No entiendo Me venís vos acá Con los problemas de mierda Que tenés Mi hija Que es una pelotuna Gótica de mierda Que está ahí Saliendo con un Mudo No entendés Que el mudo De repente Se puede armar cosas Con el hermano pelotudo Una gótica de mierda No entiendo Vengo acá Tu hija es la gótica Sí La vi en la brush Y me la comí Hace dos días La brush Yo estaba en la brush Con tu brush Y no venís conmigo Dice yo la brush No sabía que era tu hija la gótica Ay mierda esa Ya está Terminó Creo que Con Vanessa no No